No, 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 ¿saben cómo me cayó la doctora Reyes? Es increíble, aparte sabe como que todo es todo. Y eso me encantó. Es como si valió la pena irte a ti. Ya sé, pero nunca lo hubiera hecho sin tu ayuda. No, que a veces te cuesta... Dame mi dinero, mi dinero. ¿Cuál dinero? El que tú te robaste, no te hagas la tonta. Oye, yo no te robé nada, yo no tengo necesidad de robarte nada. Dame, dame, dame mi dinero. Suéltame ya. Si no te lo doy, ¿qué? A ver, ¿qué? ¿Me vas a pegar o qué? Por favor, no me hagas perder la poca paciencia que tengo. Así que dame, dame mi dinero. ¿A ti quién te dijo que yo tengo tu dinero? Bueno, porque curiosamente cuando estaba separado a Diego y a Roberto, tú estabas atrás de mí. Qué casualidad, ¿no? Ay, pero ¿dónde está el video? ¿Las fotos? ¿Tienes pruebas? No hay pruebas. Te estoy viendo y yo sé perfectamente cuando tú estás mintiendo. A ver, véme. Dime que no tienes el dinero. Ah. A ver, véme. Ya, sí lo tengo. Ah, ¿por qué lo hiciste? Por la banda, obvio, Miguel. O sea, a mí me vale si tú te vas y no lo que tú hagas con tu vida a mí me vale. Mira, mira, si es por... Pero, te voy a decir algo, sin ti... La banda. Sí, porque sin ti no vamos a tocar igual. Ajá. O sea... Mira, si es por eso, no te preocupes. Yo reservé el boleto después del concierto. ¿Ok? Qué bueno. Mi dinero. Por favor. No. Ay, Miguel, no lo tengo aquí, lo escondí. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Sé que estás esperando, mamacita. Ve y tráemelo. No, papacito. Si quieres, te lo doy en el gimnasio en la noche. Bye. Lina, ¿qué tal con tu vida? ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes? Como nueva. ¿Qué tiene Miguel? Ay, nada, una tontería. Pero a ver, cuéntame tú. ¿Cómo se siente? Ay, súper bien. Chava, ¿saben que yo la verdad no hubiera ido, no lo hubiera logrado sin su ayuda? O sea, de verdad, ustedes saben perfecto qué opino de las psicólogas y todo eso. Es como de muchísima flojera. Pero pues ya ven, ya. Estoy como nueva y todo, gracias a ustedes. Ay, no lo puedo creer. Estás como nueva. Yo tengo cinco años en tratamiento y sigo comiendo toronja. No, la neta. Ay, ay, ay. Oye, qué rica está mi cama. Te ves diferente, Selena. Te ves muy bien y eso me agrada. O sea, tengo cara como de tipo qué. O sea, tipo diosa. O sea, fresca. O sea, tipo mío. O sea, no sé. Bien. Ay, no, es que de verdad, Selena. O sea, digo, también no es por nada, pero el crédito también es para tus amigas súper poderosas que te ayudan los cañones. Ay, no, no, no. Estás en droga. Ay, Selena. ¿Qué te pasa? A mí la toronja te están afectando. Bueno, además te voy a decir una cosa, toronja. Digo, creo que no nada más a nosotras nos tienes que agradecer. Hay alguien que le tienes que agradecer. Cañón. Cañón, cañón, cañón. ¿Quién? Ven, te voy a decir a quién, ven. Ángase, niña. ¿Quién? Bueno, te voy a decir. Ya te estoy diciendo. Te voy a decir a mí, psicólogo, porque a mí no me ha podido cargar la fraudeza. ¿A qué psicólogo, niña? Bájale. Nico, Nico, por favor, espérame. ¿Qué quieres? ¿Por qué me estás diciendo que es culpa mía que Miguel esté mal? Mira, yo no sé si sea esto. Pero para Miguel hubiera sido muchísimo más fácil creer que a su padre le hubiera estafado a tu familia que saber todo lo que sabe ahora. ¿Pero qué sabe ahora? Es que no te entiendo. Alguien me dijo que... que su papá se suicidó. ¿Qué? ¿Por qué le dicen eso? ¿Quién le dijo eso? ¿Es cierto o no? Mira, no sabemos y tampoco Miguel sabe si es cierto, ¿ok? Pero... Miguel... Miguel piensa que supe es un cobarde. Y no lo tiene enfrente para decírselo. ¿Entiendes? Me hubiera sido mejor que no se hubiera enterado de esto. Mucho mejor. Señorita, ¿me puedes dar la clave de larga distancia de Monterrey? ¿Qué hiciste? ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Está tensa! ¡No, no, se mata! ¡Pásenme! ¡Pásenme! ¡Hello! ¡Pásale, Daddy! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Elena! ¡Hola! Bueno, Lopitas aquí, Pai. Me urge hablar contigo. Oigan, ¿no les importaría dejarme tantito sola con mi Daddy? ¿En pijama? Tantito. Muy bien. Con permiso, ¿eh? Sí, sí. Con ver. Lopita. Ok, pa. De hecho, vine porque yo también tengo que hablar contigo. No, no, pero es que siéntate. Yo primero, por favor. ¿Sí? ¿Se va? Mira. Es que yo te quiero hablar de... del papá de Miguel. Y no está padre, pa. Es algo muy grave. Te escucho. No sé, pa. A mí se me hace súper grave lo que le dijeron. O sea... Imagínate lo que él sintió. No sé, nunca me hubiera imaginado algo así yo. No, tampoco yo. Realmente debe estar pasando por un momento muy doloroso con todo esto. Pero no creo que podamos hacer nada por él. Pero es que a mí me gustaría ayudarlo, pa. No sé, me gustaría por lo menos hablarle, decirle algo. Sí, pero... Mira. Mira, mi amor. Independientemente de que Miguel se haya equivocado con nosotros, si pudiera ayudarlo, lo haría. Pero... está pasando por un momento que no se le desea a nadie. Pero saber que su papá se suicidó... es algo realmente muy delicado. Por eso, aunque quisiera darle apoyo. En este momento me parece que ni tú ni yo podemos hacer nada para ayudarlo. Creo que la única persona que puede apoyarlo realmente es su mamá. Pues sí. Es con ella con quien Miguel tiene que hablar. Pero bueno... ¿Y qué... ¿Qué me querías decir tú? También venías a hablar conmigo, ¿no? Bueno... Claro que después de esto... tal vez no sea el mejor momento para decirte, pero... en fin, pues ya estamos aquí y queremos hablar contigo. ¿Qué me queremos? ¿Estás tú solo, pa? No. Valeria. Pasa, por favor. Mi amor, no sabes el gusto que me da verte. Especialmente hoy. ¿Me puedo sentar contigo? No. No te portes como una niña, mía. Por favor. ¿Cómo? Deja que Valeria se sienta a tu lado porque... los dos tenemos algo muy importante que decirte. Si es de ella no me interesa a ver nada, papá. Pero por supuesto, a ti, te escucho, dime, soy todo oídos. Bueno. Queremos que sepas que... estamos comprometidos. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, esto es una broma, ¿no? O sea, ya, ya, oficialmente, ya, ya, cerrado. No nada más es oficial, sino que también tenemos la fecha de la boda. Mira lo que me regaló tu papá, ¿verdad que está hermoso? No, no está hermoso, papá, ¿qué te pasa? Es una broma, ¿verdad? No, no, es ninguna broma. Valeria y yo vamos a casarnos. La boda será dentro de una semana. ¿Una? ¿Una semana? O sea, ¿te vas a casar y en una semana? Papá, ¿cómo que te vas a casar en una semana? ¿Por qué en una semana? Pues porque no necesitamos mucho tiempo para organizar la boda. Pensaba hacer una fiesta, planearlo más adelante, pero como Valeria prefiere algo más íntimo, pues decidimos hacerlo de una vez, antes de que te vayas de vacaciones. Además, la fiesta en grande la queremos para cuando tú te cases, mi amor. Ay, tú papi y yo queremos una ceremonia más sencilla, ¿verdad, mi amor? Sí. Ok, les puse algo, ¿por qué no se van a vivir juntos? ¿Por qué te tienes que casar con ella? Porque ella merece que se formalice un compromiso como el nuestro. Papá, ella no se merece nada, entiéndelo. Mira, mía, mía, Valeria es la persona con quien quiero compartir mi vida. Acéptalo, por Dios. Es que no lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar porque esta tipa es una culebra. Mira, es que te pareces a Alma Rey cuando hablas así, ¿eh? Es la última vez que dices esta tontería, ¿eh? Papá, ¿por qué no me crees? ¿Qué? Que esta tipa cuando tú no estás me humilla. Mira, me trata horrible, me grita, papá. Hazme caso, por favor. Mía, por Dios, ¿yo cuándo te echó algo malo? Mira, en el último de los casos puedo entender que no aceptes esta situación. Lo que no voy a tolerar es que mientas y... No, no. ...que inventes cosas. No, no estoy inventando cosas. Alma Rey es mi testigo, papá. Alma Rey, ¿y tú crees que yo le voy a querer a ella? Por favor, no soy ningún tonto, mía. Ok, perfecto. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Yo nomás te digo una cosa. Si tú te casas con esta, no vas a ser feliz nunca, papá. Vaya. Gracias por tus buenos deseos, ¿eh? Pero de todas formas no te vine a pedir permiso. Te lo vine a informar por mera tensión, nada más. Perfecto. Pues me doy por enterada. Y ahora, con permiso, ya me tengo que dormir. Es que no puedo. Esta tifa en una semana va a ser mi... Tu madre extra. ¡Ay, no digas eso, Selena! No puedo irlo. Tranquila, de todas maneras todavía faltó tiempo para la boda. Igual y podemos hacer algo. Mía, ve cómo te estás poniendo, relájate. Mía, ve, ya. No podemos hacer nada. Falta una semana. Es que mi vida va a ser peor que la de la ceniciesta. De verdad. Y yo no sé qué voy a hacer. Mía, relájate, te estás poniendo muy mal, neta. Necesito un milagro. Ay, no, no. Necesito nada, madrina. Sí, 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 pero tranquila, tranquila. ¿Por qué no le cuentas y ya no llores? Alma, Alma me dijo, me dijo que me iba a ayudar a quitarme a Valeria encima. Respira, relájate. Bueno, Alma. Mía, ¿por qué lloras? ¿Qué tienes? Porque mi papá se va a casar con Valeria. ¿Qué? En una semana, Alma, me tienes que ayudar, por favor. ¿Qué? No, no. Tú me dijiste. Alma, tú me dijiste. Mía, yo sé que te lo prometí, pero... Pero tuve un problemita técnico y mi... Y mi plan fracasó. No, mía, no pude hacer nada para abrirle los ojos a tu padre, mi amor. Perdóname, de verdad, pero... Ay, no. Ay, no, yo me muero. Mía. Ay, no. Mía, no. No, 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 mía, despierta. Despierta. Mía. 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 Miguel. Miguel, es que te quería decir algo, porque, mira, yo sé que desde ayer estás... Estás triste por algo que supiste de tu papá. Pero yo te quería decir que... Bueno, si no quieres, no me cuentes, porque... No te voy a contar nada y no quiero saber nada de ti. ¿Ok? Pero espérate. Es que, mira, yo solo te quería decir que a lo mejor... Y has un malentendido y a lo mejor las cosas no son como tú crees que... ¿Qué quieres que te diga, eh? Sí, mía, vente a platicar aquí conmigo para que después me dejes plantado como ayer en la noche. Ay, Miguel. Ayer en la... Ay, perdóname, porque es que no sabes todo lo que me pasó ayer. No, no, no soy tonto, no soy tonto. Tú no me dejaste así nada más porque sí, ¿ok? Yo te conozco muy bien. Y tus motivos debes de tenerlo. Ay, luego, luego a juzgar tú. Pues sí tengo cosas mucho más importantes que hacer. Pero te estoy pidiendo una disculpa. Pero tú quedaste en algo. ¿Te vale? No, tú quedaste en algo. Bueno, pues no me disculpes y ya, fíjate, no me importa qué hagas. Ay, 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 ay. ¿Dónde está mi dinero? No te voy a decir y a mí no me tratas así, naco. Ay, Gastón. Tú me... Bueno, ¿qué no puedes hacer nada más que sin tu novio? ¿Eh? Pues no, fíjate. Que ya no es mi novio, pero sí sirve para defenderme de ti. ¿Eh? Charro, naco, guata, Gastón. ¡Gastón! ¿Qué es eso? ¿Ya estás bien? Sí. Deja que te lo hagas acercar a esa mía, ¿eh? ¿Me estás buscando? Ahora me encontraste en ti. Acostando a un alumno. Perfecto, perfecto. Vamos. Ay, me robaron mis apuntes de historia. ¿Y ahora cómo voy a estudiar? ¿Cómo es mío? Ay, tú ni estudias, alguien. ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué escándal es este? ¿Cómo se atreven, eh? ¿Qué pasó aquí o qué? ¿Qué pasó aquí, jóvenes? Se robaron mis paquillajes. Se robaron. Lo robaron. ¿Cómo? Y echaron una toalla. ¿Cómo? Profe, pues es que nos robaron todo. No sabemos cómo. Mis apuntes de biología, profesor. ¿Qué voy a hacer? Tenemos exámenes esta semana. Yo no voy a hacer pa... Tranquila, tranquila. Ya, ya, ya. ¡No! Ya, güerita, Rosita. ¿Usted cree que yo le voy a creer eso? ¿Ustedes creen que yo le voy a creer eso? Seguro que se lo inventaron para volarse las clases. Silencio, jóvenes. Y esa cosa no está bien guardada. ¡Cáise, cáise! ¡Guárdela usted! Pero si nosotros no hicimos nada, señor director. Profe, ¿le puedo decir algo? No nos puede levantar falta, porque nosotros no fuimos. O sea, obvio que alguien nos está robando las cosas. Mire, señorita Curruto. Coluchi, si yo le creyera todo lo que usted me dice, y si yo estoy en un inventario de las veces que me han engañado... A ver, ¿ustedes creen que les voy a creer? Es que necesitan vender... Ustedes se quieren volar las clases, no sea... No, 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 no. No, 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 no. 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 Señor Gandía. Señor Gandía. Nos robaron. Nos robaron. Saquearon la cafetería. ¿De acuerdo? Silencio, 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 jóvenes. Voy a Alicia. Va con todos los de seguridad y tráganlos. Pero ya, tráganlos. Mayra está haciendo el inventario, pero forzaron todas las puertas, señor Gandía. Ayúdame. Sí, 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 sí. Alicia, vaya por los de seguridad. Vaya por la gente de seguridad. Yo puedo encargarte de eso, pero por favor, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Suscríbete!